Un saludo a la gente buena que sigue, celebra unos deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, llegó el momento de hablar de la UFC Five Night Singapur, la UFC que va a tener lugar esta madrugada, recuerden bien, madrugada, hora del este de los Estados Unidos, la cartelera principal sobre las 8 de la mañana. Es muy fácil decir, como tanta gente me ha dicho Ebro, Holloway va a destruir al Korean Zombie, Ebro, esto va a ser una masacre. ¿Y saben qué? Yo no encuentro forma de explicar de que esto no va a pasar. Generalmente, UFC hace un matchmaking bien elaborado. Generalmente los matchmakers, que son los que elaboran las peleas, saben qué es lo que quieren. Elevar a un joven, probar a un veterano. Pero en esta ocasión, tal pareciera que lo que desean es enviar al retiro definitivo al Korean Zombie, a Shang Tsung-jong. Si esta pelea hubiera ocurrido 7 años atrás, 8 años atrás, hubiera sido fantástica. 8, 7 años atrás, Holloway ya era un gran peleador, pero no se había convertido aún en ese monstruo de volumen de golpes que es ahora. Hace 7, 8 años atrás, Korean Zombie era eso, un zombie durable, potente, fuerte, que pasaba por encima de cualquiera. Pero esta pelea llega muy demorada y yo no le veo sentido. Francamente, para Korean Zombie no se ve nada bueno. Para Holloway, una forma de mantenerlo activo. Alguien me dijo, esto va a ser un sparring. Y yo quise decir algo, pero no encontré la forma de negarlo. No pudo y no puedo. El que vio la pelea de Korean Zombie contra Alexander Volkanovsky sabe que la palabra que terminó al final quedando en el aire fue Lástima. Lástima por la forma en que Volkanovsky golpeó a diestra y siniestra a sus anchas como si fuera una tortura constante ante un Korean Zombie que ya no tenía nada que hacer. Un Korean Zombie que, piensen esto, desde el 2018 a la fecha, solo tiene una victoria. Un Korean Zombie que ha estado en tantas y tantas y tantas batallas que las guerras lo han ido minando. Y un Holloway que no hay que olvidar que, si no fuera por la existencia de Alexander Volkanovsky, Holloway fuera visto hoy como el gold del peso Bantamweight. El gold. ¿Qué diferencia hace una persona? Antes que apareciera Volkanovsky en el horizonte, Holloway era invencible. Era algo realmente digno de ver. Recuerdo las peleas que tuvo, sobre todo la pelea que tuvo contra Brian Ortega. Piénsenlo que era, no ahora, en aquel momento, Brian Ortega. Y sin embargo, la forma en que Holloway lo destruyó, lo masacró, la forma en que le dejó el rostro, decía algo muy grande. Del talento y de la fortaleza de Holloway. Holloway que pierde mínimamente la primera pelea con Volkanovsky y pudo haber ganado la segunda, aunque no fue un robo. Pero que en la tercera fue totalmente saqueado de su voluntad y de su físico. Un Holloway que está condenado a vivir en un limbo, pero que evidentemente quiere dejar un punto de vista bien claro. Y es que él también, desde el 2019, no finaliza, no gana por nocavo. Él va a tener todo el deseo del mundo de enviar un mensaje a división. Y ese mensaje, desgraciadamente, va a recaer en el cuerpo de Korean Zombie. En un mundo ideal, Korean Zombie ya no estuviera aquí. De hecho, yo estaba allí en Jacksonville. Cuando él pierde con Volkanovsky, él mismo habló de retiro. Él mismo habló de que no iba a continuar más. Sin embargo, muchos le dijeron, no, continúa. Dale que tú puedes. Y aquí está, enfrentando a Max Holloway. Para mí sería una sorpresa enorme, pero enorme, que esta pelea, primero, la gane Korean Zombie. Segundo, que no noquee o que no finalice de cualquier forma Holloway. Si esta pelea llega al límite de los cinco asaltos, yo no voy a decir que fue maravilloso para el coreano. Por el contrario, creo que el castigo se extendió más de la cuenta. Y espero que lo piense bien. Si los pronósticos que yo estoy dando de nocao o de vapuleo o castigo total se cumplen, que lo piense bien el Korean Zombie. Porque Zombie, Zombie, se puede quedar en el futuro. Y eso no lo quiere nadie. Por el caso de Holloway, esperar. Continuar en el limbo. Ver qué sucede. En una división que no es tan profunda. En una división donde ahora mismo sobresale, pero como un monte Everest, Alexander Volkanovski. Y donde viene creciendo, sostenidamente, Ilya Tupuria. Entre Ilya Tupuria y Volkanovski, por ahí estaría Holloway. Pero Holloway sabe que ya el chance de pelear por el título, por el momento, se ha acabado por completo. Tendrías Holloway que esperar a que Tupuria venciera a Volkanovski. O que por algún motivo de la vida Volkanovski no enfrentara a Tupuria y entonces él enfrentara a Tupuria. Aquí veremos otra pelea interesante. La de Ilya Tupuria contra Alex Cáceres. Conozco bien a Cáceres y sé lo que ha salido de su carrera desde que estaba aquí en Miami. Y sé lo buen peleador que es. Pero es de esperar que Shikaxe, que es un gran striker, aunque recibió un gran castigo de parte de Kelvin Keter, sea el favorito de esta pelea. Por lo demás, es una división bastante pobre. Volkanovski se ha encargado de hacerla bien pobre. Pero de alguna forma Holloway nos va a recordar el sábado, que todavía sigue vigente. Y que de no ser por el magno, hoy todos estaremos haciendo una reverencia ante el GOAT de las 145 libras. Repito una vez más, mi pronóstico es que va a ganar Holloway por nocao para el tercer salto. ¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y muchos likes. Si te gustó, comparte mi canal. Y si estás por aquí de casualidad, pues nada, suscríbete, activa la campanita y sé parte de la familia. Gracias por ver el video.